Queridos amigos, ¿cómo están? ¿Qué tal? Buenas noches. Bienvenidos a nuestro canal de GroupCell Asesores Empresariales. Estamos a 24 de octubre de 2018. Como siempre, es un placer estar de retorno para traerlos un nuevo material, compartir nuestros conocimientos, como siempre lo venimos haciendo a través de nuestra plataforma, de nuestro canal de GroupCell Asesores Empresariales. Vamos a desarrollar un tema importante que sucede en el marco de las operaciones diarias. Hay una pregunta que dice, ¿pagué tributos con el ruido equivocado? ¿Qué hago? ¿Pagué tributos con el periodo equivocado? ¿Qué hago? Bueno, suele pasar dentro de la práctica cuando se realiza el tema de las liquidaciones y pagos de tributos. Te vas al banco y estás apurado quizás y de alguna manera llenas la guía de pago varios de manera equivocada, entonces ocurre este problemita. Entonces, se tiene que tener en cuenta dos puntos importantes al respecto. Tienes que hacerte la pregunta, ¿qué tipo de tributo te equivocaste al momento de pagar? Recuerda que la solicitud que se presenta tiene su NAT 45 días para resolverlo. En efecto, eso te genera una condigencia tributaria, por lo que tienes que tomar la decisión más adecuada al respecto. En efecto, por ejemplo, si pagas el tema de manera equivocada el IGB no tendrías mayor complicación. ¿Qué sucede si pagas el tema de la ONP de manera equivocada, el tema de salud? Las consecuencias podrían ser bastante duras, como el tema de las multas, infracciones que están obviamente dentro de los marcos normativos. En este caso, vamos a tratar, punto preciso respecto a lo pago equivocado con el RUC, el tema de la cancelación de salud correspondiente al periodo octubre del 2018. ¿Qué sucede en estos casos? ¿Cuál es la consecuencia? ¿Qué decisión tomar al respecto? Si sabemos que su NAT va a tener que resolver en 45 días y dentro de ese plazo por el periodo de octubre, obviamente va a declarar o va a informar en todo caso a E-Salud que no se ha cancelado el tema del tributo. Consecuentemente, E-Salud te va a emitir una resolución de cobranza no tributaria por la atención de tus trabajadores. Consecuencia bastante grave, ¿verdad? Entonces, se tiene que tomar la medida, digamos, lo más adecuada al respecto. En efecto, en esta oportunidad vamos a desarrollar un caso que, respecto que se ha planteado, ¿no? El tema de la cancelación de manera equivocada con el RUC en el tema de E-Salud. En este caso, lo más recomendable que por parte de nuestra firma es realizar el pago de alguna manera. Si te das cuenta a tiempo, pues no, digamos, lo esperes que su NAT resuelva la solitud y modificación de datos. Cancela de nuevo el tema del periodo que corresponde y solicitas la corrección del, digamos, lo del RUC equivocado para el periodo siguiente. En efecto, ese es el procedimiento a seguir en este caso, ¿no? Vaga la redundancia, por eso es que acá se plantean dos temas importantes. El tema del RUC y lo que es el periodo al cual pertenece el tema de la cancelación. Entonces, si estás haciendo la modificación del RUC, pues te corresponde también hacer la modificación del periodo. Por ejemplo, si cancelaste de manera errada en el periodo, digamos, lo de octubre, entonces tienes que hacer dos modificaciones respecto al RUC y respecto al periodo económico. De manera que ese procedimiento se hace a través de la clave SOL. Vamos a ver, en este caso, cuál es el, digamos, las casillas correspondientes a modificar. En efecto, vamos a el formulario virtual 1693, como ya sabremos. Formulario de solitud y modificación de datos y, naturalmente, vamos a realizar el proceso dentro de la plataforma de la SUNAT. En este caso, el formulario, digamos, lo que es la guía de pago varios, sería 1662 y el número de orden con la que se realiza va a depender, depende el voucher o, perdón, depende donde lo cancele. Por ejemplo, esta cancelación se ha hecho a través del interván. Entonces, el número de orden de pago es la siguiente que vamos a ingresar acá. El error fue cometido por el contribuyente. En efecto, ahora, es importante también tener en cuenta aquí, a veces muchas personas se pierden en esta parte de modificación. Nos dicen, oye, pero vas a modificar el tema de RUC. ¿Qué casilla considero? Les invito a revisar una casilla que, o en todo caso, que es un manual importante que está dentro de la web de SUNAT, que es el anexo número uno de datos que pueden ser modificados o incluidos en el periodo tributario. Por ejemplo, en este caso, estamos viendo que es la casilla número dos, lo que es para el RUC. La casilla número siete, que es para el tema del periodo tributario. Y así sucesivamente, ustedes pueden revisar el manual que, digamos, lo está establecido, qué casilla le corresponde al tipo de error que se ha cometido. En efecto, ya les dejo a disposición a cada uno de ustedes que revisen. Por tema de tiempo no comentamos cada uno de las casillas, pero las más recurrentes son este tipo. Entonces, ya sabemos que es la casilla dos y la casilla siete al respecto. Entonces, vamos a ingresar la casilla dos. Dice el RUC, que obviamente está dentro del voucher, el RUC es incorrecto. El RUC es incorrecto con la cual se ha cancelado. Vamos a ingresarlo. Debe decir el RUC correcto con la que debe, digamos, o con la que debe haberse cancelado. En efecto, estamos haciendo las modificaciones. Perfecto, ya ingresamos la, digamos, lo respecto a la casilla número dos. Vamos a ingresar a la casilla número siete, que es respecto al periodo. Como este, digamos, lo pago se ha hecho con error en el tema del RUC, entonces corresponde modificar, pasar ese periodo que se iba a cancelar en este caso en octubre, que sea, digamos, lo imputado al tema de noviembre del presente. En efecto, vamos a poner, nos dice, dice octubre del 2018, debe decir noviembre del 2018. Esa sería la información que tendríamos que ingresar dentro de la plataforma y le damos registrar. Si no hemos cometido ningún error, entonces nos va a aparecer la siguiente pantalla en la cual naturalmente vamos a visualizar y a validar la información. Como vemos, no presenta ninguna información. Si es que hubiéramos ingresado mal alguna información, entonces nos aparecería unos errores o unas observaciones al respecto. En efecto, vamos a revisar el tema del RUC. El RUC equivocado con lo que se ha cancelado, 10, 45, 95, 62, 6, 4 y debe decir 100, 30, 9, 9, 50, 37. Correcto. Así debería ser cancelado, pero por error se paga con este RUC. Bien, en efecto, el periodo también, como se ha equivocado, entonces el periodo que era de octubre, vamos a pasarlo para el mes de noviembre y le damos grabar. Le damos grabar, entonces ya hemos presentado la solicitud. Este número de orden es importante tenerlo en cuenta. En todo caso, hay que imprimirlo, este número o en todo caso, esta constancia hay que imprimir para el tema de naturalmente hacer las respectivas consultas, porque con esto aquí hay mucha, digamos, muchas personas que nos preguntan, nos dicen, yo ya presenté mi solicitud, ¿cómo sé si SUNAT ya me ha, digamos, lo ha validado, ya me ha aceptado al respecto? Como le comentaba, SUNAT tiene 45 días para resolver este caso, pero ustedes pueden, con este número de formulario o número de orden que han solicitado, pueden consultar a través del mismo formulario 1693 en qué estado está. Por ejemplo, pueden ingresar el número de la solicitud. El número de solicitud le dan consultar y naturalmente les va a aparecer registrado y cuando SUNAT ya resuelva, aquí va a aparecer con resolución y en estado obviamente aceptado. De manera que esa es la forma como ustedes pueden hacer seguimiento respecto a estos errores, digámoslo, en el tema de pagos. Entonces, simplemente a tener en cuenta el tema del tributo que te equivocas, una vez más recalcar, tienes que tomar la mejor decisión porque como este tema, por ejemplo, se es en el tema de pago de salud, si nosotros, por ejemplo, nos dimos cuenta en el mismo día que obviamente se paga el tema de, digámoslo, del tributo y vencía al día siguiente el tema, digámoslo, del RUB, del dígito. Entonces, lo que se procede es tomar la mejor decisión, cancelar de nuevo el tema del, digámoslo, del tributo de salud y naturalmente hacer este paso pues solicitar la modificación que nos pasen al siguiente mes porque no te vas a correr el riesgo porque ya sabemos que salud valida todos los pagos, digámoslo, realizados. Pues si SUNAT no registra un pago respecto a esto, pues esa información se lo va a enviar a salud y en efecto, entonces la contingencia va a ser que te va a llegar una resolución por parte de salud por no haber cancelado dentro de los plazos establecidos. Que de ahí puedes, digámoslo, presentar tu descargo, presentar tu recurso, presentar tus operaciones, que lo puedes hacer, pero ya te generó una contingencia dentro del contribuyente. Y es más, si es un cliente que de repente tienes en el estudio que es bastante, de alguna manera especial, por decirlo así, que no quiere tener problema con nadie porque está al día y el error obviamente es del estudio. Entonces ese es el, digámoslo, el procedimiento adecuado que debería seguir al respecto. Bueno, espero que el material y los comentarios al respecto sean de mucha ayuda para las personas que se encuentran día a día dentro del marco de las operaciones. A diario nos hacen estas consultas o nos llegan por el privado y de hecho pues siempre pasa, ¿no?, el tema de los errores. Y gracias a Dios pues están los procesos virtuales que no son tan engorrosos para poder solucionar estos temas, digamos lo que naturalmente se presenta. Bueno, invitarlos a todos nuestros amigos a seguir suscribiendo a nuestro canal o a suscribirse a nuestro canal de manera que no se pierden ningún material publicado por nuestra firma que es de mucha importancia en el área, digámoslo, contable que nosotros gustosos lo hacemos día a día dentro de nuestra plataforma o nuestro canal de GroupSell Asesores Empresariales. Mientras más, digámoslo, entre grandes estemos dentro del canal pues el conocimiento será mucho más y nuestra firma pues encantado de compartir cada una de las experiencias como empresa asesora de gestión empresarial. Saludos a cada uno de nuestros amigos suscriptores, un abrazo y bueno, les invito a compartir el material de manera que pues nos ayudan mucho con ese tema.